No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para donde vas, no sin mirar atrás, es que tengo por delante Cuando quieras caminar, no importa donde vas, quiero ser tu compañero Cuando quieras caminar, no importa donde vas, no sin mirar atrás, es que tengo por delante Cuando quieras caminar, no importa donde vas, quiero ser tu compañero